Sabía que no iba a ser fácil y cada día pues, pues bueno, pues notando una mejoría, estoy muy contento, muy motivado porque ya son tres meses de clínica, de gimnasios, doctores, fisioterapeutas que me están ayudando muchísimo y todo lo que me rodea, toda la gente que me rodea me está apoyando mucho y bueno, eso me da energía y motivación de cara al futuro, un futuro muy cercano que creo que dentro de poco pues intentaré estar otra vez en el terreno de juego y volver a Grecia con muchas ganas y estoy en ello. Poco a poco voy a más, poco a poco psicológicamente estoy mejor y bueno, esperemos estar pronto en los terrenos de juego y lucharemos por ello. ¡Gracias!